Nosotros, la información que manejamos, que es más de informática, que se transpola a lo que es provincia, y eso va a nación, nosotros estamos teniendo muchos casos de los quirquinchos. Estamos hablando de dengue, sí. Tenemos más o menos unos 45, 50 casos, porque siempre hay que tomar los nexos, el contacto estrecho. Por ejemplo, tuvimos generalmente los de quirquinchos todos internados. No graves, eso que se entienda. Son internados leves, o sea, en una habitación privada, aislado, obviamente, con todo lo que eso requiere, digamos, para un paciente que tiene la patología. Tuvimos un chiquinduña también. Tuvimos internados también en las clínicas, en los sanatorios, pero no requirieron, digamos, mayor tratamiento que el común. Sí, acá en Firmat hay aproximadamente unos 84, 85 casos, por nexo, vuelvo, contacto estrecho, de dengue. Nosotros no tuvimos chiquinduña hasta el momento. Sí, se sabe sectorialmente, porque epidemiología pide que uno haga un trabajo en campo, un trabajo territorial, que se llama, se está haciendo conjuntamente con la municipalidad. Hay alguien designado en la municipalidad, donde uno le pasa el dato, y es donde, bueno, se hace más focalización, porque, bueno, por ahí uno dice, bueno, fui a caminar y me picaron un montón los mosquitos. Bueno, no es el mosquito del pasto, es otro tipo de mosquitos. En cuanto al número, ¿es el máximo que se ha dado en Firmat? Sí, hasta el momento, sí. Lo que sí, por ahí, se toma el recaudo de internarlos, porque, para observarlos, yo no soy médica, pero en verdad la parte clínica es muy parecida a otras enfermedades. También es muy parecida a COVID. Tienen diferentes sintomatologías, pero la mayoría son muy parecidas. Y hablando de COVID, también en las estadísticas hay ascenso de casos de COVID. Sí, sí, sí. No, no sé si hay ascenso, pero sí tenemos una... Nunca dejamos de tener un nivel a eso hoy. La gente ya como que se despreocupó, digamos, empezamos a hacer vida normal. El resfrío para todos es un resfrío y tal vez uno tiene otras cosas. Y en verdad está bueno consultar al médico, porque entonces uno podría descartar ciertas cosas. Y no nos olvidemos tampoco de dónde estamos situados. Firmat es cabecera de área, el hospital de Firmat, y eso implica tener corredores viales, como la 33, que es internacional, y como la 93, que es provincial, es de público conocimiento. Pero, por ejemplo, hemos tenido casos de COVID de gente de otros lugares. Se sintomatizó acá y se quedó acá. Sí, en general el paciente a lo mejor se sentía mal viajando o algo y vino acá. Más allá de lo que nos competa a nosotros, que son los 14 pueblos, por decirlo... Sí, pero alguien de Córdoba está viajando, se sintió mal, vino a la guardia... Fue de vacaciones y volvió y se sintió mal. Pero ya tenemos casos autóctonos. Eso quiere decir que la persona que ya se contagió acá, o sea, ya el mosquito está acá hablando de dengue. Y con lo de COVID ya se sabe que estamos acá. No, 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 no.